Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Oigan, hoy quiero comentarles acerca de lo que está pasando con estos ataques de Mario Delgado, el presidente Morena, al INE. Y les voy a decir por qué sucede esto. El presidente Morena está pidiendo la destitución de los consejeros electorales. ¿Por qué? Porque ya le dejaron claro, los consejeros electorales, no solo a Morena, sino a todo mundo, que no va a haber una sobre representación en el Congreso Federal. General, esto lo señala el artículo 54 constitucional, en donde dice que no puede ningún partido tener más del 8%, 8% de la votación que obtuvo en las urnas de sobre representación en las cámaras. Es decir, en la elección pasada Morena tuvo el 48% de la votación, sin embargo, hoy por hoy tiene el 69% de la Cámara de Diputados. Es decir, tiene 21% más de representación que lo que obtuvo en las urnas. Esto es una irregularidad, una anomalía. El tope máximo es el 8% y cómo lo logró el INE, perdón, Morena, lo logró gracias a todas estas componendas que hizo. En realidad, el partido ganó 106 distritos, pero colocó estratégicamente algunos de sus candidatos identificados con Morena en el PES y en el PT. Así logró que con esos 106, es decir, 106 diputados de mayoría relativa, esos 106, gracias a ello alcanzó 85 diputados plurinominales. Después lo que hizo fue jalarse otra vez a su partido, a esos diputados que le había prestado al PT y al PES. de tal manera que hoy tiene 256, 256 de Morena en, representantes de Morena, 256 diputados de Morena, más 47 del PT, 20 del PES, 11 que se robó del PRD y otros 11 que se robó del Partido Verde. En total tiene 345. Bueno, del Partido Verde los tiene a todos. En total, entonces, tiene a 345 diputados. Para tener mayoría absoluta, se necesitan 333. Por eso, hoy por hoy, Morena, aunque tuvo menos votos que la oposición, hoy tiene casi el 70%. Eso hizo enfurecer a Morena porque piensan hacer lo mismo. Ellos ya están viendo que no les va a alcanzar el 6 de junio, no les va a alcanzar. ¿Qué quieren hacer? Desacreditar al INE, atacar al INE, desprestigiar al INE. Pero el INE somos nosotros, somos los ciudadanos que vamos a ir a votar, somos los ciudadanos que vamos a ser funcionarios de casilla y somos los ciudadanos que queremos que esta democracia funcione. Ahí va. Con sus vaivenes y sus altibajos, ahí va creciendo la democracia. Pero ahora la quieren destruir. Miren, y una cosa que sí debemos tener muy clara es que nuestra democracia, nuestro país, lo tenemos que defender con coraje, con valor, pero también con mucha inteligencia. Hay que saber controlar las pasiones para cuando sea necesario. No gastar nuestra pólvora en infiernitos, no andarla desperdiciando con chairos de tres seguidores. No se peleen con ellos, no se desgasten con ellos. La energía va a ser necesaria o sigue siendo necesaria en los espacios y en los momentos adecuados. Miren, yo ahorita me siento, no sé ustedes, pero yo me siento ahorita como cuando en el 2006 ya todo... Esta misma horda de gente daba por hecho que López Obrador ya era presidente, incluso él de manera extraordinariamente soberbia no quiso ir a los debates porque él ya era el triunfador y se quedó con el plato vacío. Y este fantasma de que puede volver a suceder lo mismo es lo que está volviendo locos a los morenistas, a los chairos y a toda la gente que los apoya porque de esto realmente depende que se consolide o no lo que le llaman su cuarta transformación. Es decir, sus proyectos de Tren Maya, de Aeropuerto, de sus programas sociales que no tienen la menor fiscalización y cuando les dicen que es un desastre, se van contra el auditor, atacan a la Auditoría Superior de la Federación, no rinden cuentas, el 90% de los proyectos de este gobierno son por adjudicaciones directas. ¿Cuál transparencia? Y ahí es donde creo que debemos poner el énfasis. Por eso esta campaña tan dura contra el Instituto Nacional Electoral y lo que pretende es ir contra todo lo que ellos consideren que ataca a su líder moral, que es el presidente de la República. Y como el INE no va a volver a permitir esto, porque es una anomalía, no se vale que si tú votaste, suponiendo, sin conceder, suponiendo que tú votaste por el Partido Verde porque estabas radicalmente en contra de López Obrador, pues los diputados por los que votaste ahora, o por el PRD, ahora los diputados por los que votaste, estos ya son fieles seguidores de López Obrador. Tenemos que entender que quienes no estamos de acuerdo con la forma en la que este gobierno se está desempeñando somos mayoría y es indispensable reflejarlo en las urnas. Por eso es fundamental salir a votar. Somos mayoría y tenemos que defender nuestras instituciones y el derecho que tenemos a seguir teniendo elecciones limpias y libres. Miren, ellos, si de veras creyeran que el pueblo los apoya, que están haciendo las cosas muy bien, que esto es lo mejor que le puede pasar al país, ¿por qué estarían tan violentos y tan aterrados de que el 6 de junio les puedan quitar el control de la Cámara de Diputados? No estarían así de iracundos, no estarían así de violentos. Si esto fuera de una verdadera transformación, si hubiera acabado la corrupción, la inseguridad, si hubiéramos tenido un crecimiento económico, ¿con qué argumentos le hubiéramos dicho al presidente? Es que no nos gusta. Pues a lo mejor hubiéramos hecho un berrinche que es que no me gusta la forma en que hablas, a lo mejor no me gusta cómo te vistes. Esa es otra cosa. Lo fundamental, cero resultados, cero resultados tal cual, solo mentiras, solo espectáculos, solo show, solo puras estupideces, todo el tiempo. Si tuvieran resultados, nos los aventarían en la cara y saben que no tendríamos forma de contestar. ¿Cuándo un Chairo les ha puesto un resultado que diga, miren, aquí estamos mejor que Peña Nieto, que Calderón, que Fox, que Salinas, que Zedillo, que quien quieran? ¡Ninguno! Nosotros ya debemos ponerle un alto a esta minoría rapaz, como ellos mismos dicen, un alto a este uso electoral de los programas sociales, de las vacunas, y con todo y eso, con todos estos delincuentes que son los servidores de la nación, aún con eso, tenemos posibilidades de quitarle la Cámara de Diputados y lo tenemos que hacer, es fundamental, es indispensable. Ellos saben que tienen todas las trampas, pero aún con todas las trampas, somos mayoría y les tenemos que quitar la Cámara simple y sencillamente para que dejen de destruir el país. Ese es el punto fundamental, que dejen de destruir el país. Ya no vamos a decir, hay que construir en algo, por el amor de Dios, con que dejen de destruir el país, es suficiente. Ya veremos cómo lo reconstruimos, pero entre más lo destruyan, más difícil nos va a resultar recuperarlo. Y miren, que la democracia, ya que esta incipiente democracia que teníamos, no la construyeron los partidos políticos, no la construyeron, ningún presidente nos la regaló, fuimos los ciudadanos los que exigimos, pugnamos, luchamos por tener instituciones electorales independientes y ahora estos lo que quieren es destruirlas. Pues no, no, hay que ponerles un alto, ahora sí que hay que ponerles un detente, no vamos a permitir que destruyan al país. Ese es nuestro objetivo fundamental. Ya luego, si tenemos diferencias entre nosotros, si nos gusta un color que sea azul, un color amarillo, rojo, verde, el color que quieran, pero antes de eso, hay tres colores fundamentales que son los de la bandera y eso es lo que hay que defender, lo que nos hace un país, un solo país, eso es lo que tenemos que hacer. Y además de eso, tenemos que detener el saqueo que están haciendo del país. Ellos se quejan, no se han dado cuenta cómo se quejan del saqueo que si el FOB aprobó, que el daño que le hizo el neoliberalismo al país, ellos le han hecho más daño en dos años, en dos años, al país que todas las administraciones anteriores, de veras, porque lo que están haciendo es dejar al país en ruinas. Ese es el momento de detenerlos y esa desesperación que tienen, que muestran, esa violencia con la que se expresan, esa ira que traen, pues ya deberían estar muy contentos porque hace casi dos años y medio que están gobernando y no les sale nada. Por eso, en eso nos damos cuenta que están sintiendo pasos en la azotea, que sienten que ya se les va a derrumbar este armastote tan enclenque que tienen, que es esto que le llaman cuarta transformación, porque no tiene un solo fundamento sólido. Es importante pues que refrendemos que hay que ir a votar. ya no hay hoy por hoy nuevos registros para sacar tu credencial de lector, pero sí la puedes actualizar hasta mayo, la puedes actualizar, si la perdiste puedes ir por ahí y la puedes recuperar, es decir, te pueden hacer un duplicado, consulta las bases en el INE, ahí está, sí se puede y esa es la mejor arma que tenemos. Me decía mi papá que la justicia no se debe hacer por propia mano, pero la democracia sí, la democracia debemos ejercerla por propia mano. Oigan, además de esto nada más quería decirles una cosa que les agradezco mucho, está creciendo la comunidad de la quinientocracia muy rápido, muy muy rápido, hasta hace un momento llevábamos, ahorita les digo, el viernes pasado estábamos en dos mil novecientos, ahorita estamos en seis mil quinientos, seis mil quinientos y estamos creciendo muy rápido y eso me da mucho gusto, eso hace también que me cueste cada vez más trabajo contestar más rápido los mensajes de WhatsApp, hago, se los juro mi mejor esfuerzo, me facilitan muchísimo si me mandan mensajes de voz no tan largos y yo se los contesto, cuando me escriben mucho texto me mandan muchos documentos pues si me tardo muchísimo tiempo en estar lee y lee y lee porque quiero tomar la impresión y la atención de ustedes, eso es lo que yo quiero y si me facilitan las cosas se los agradezco mucho, por lo mismo me han marcado muchísimas veces pero a veces no puedo tomar tantas y tantas llamadas, así es que para estar en contacto me parece que la manera más fácil es mensajes de voz, los voy escuchando incluso cuando voy en el coche les puedo contestar, cuando estoy haciendo otras cosas puedo contestar y podemos agilizar mucho la comunicación entre ustedes y yo les agradezco que me ayuden a compartir este video que me sigan en mis redes sociales yo también los sigo si ustedes me lo piden con todo gusto los sigo el chiste es que hagamos comunidad que tengamos una interacción que valga la pena que generemos nuevas ideas que propongamos nuevas ideas y que logremos este 6 de junio salvar a nuestro país muchas gracias y por aquí nos estamos viendo bye chau